Nos pueden seguir en Instagram, arroba actitud.feria o mandarnos también un mail a actitud.feria, arroba gmail.com ¿Saben cuál va a ser mi actitud si voy a su feria? Completamente descontrolada porque me voy a querer llevar todo. Prepárense. ¿Te gustó este último publicado y no llegaste a notar el nombre? Somos Actitud Feria, evento de marcas independientes y emprendedores. En nuestra web lo podés ver de nuevo y además tomarte todo el tiempo para anotar la info y buscar lo que quieras. Nos pueden seguir en Instagram, arroba actitud.feria o mandarnos también un mail a actitud.feria, arroba gmail.com www.publicados.com.ar Entra y encontra todo.